Todos, gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Los espera un juego de antología, de antología. Es un estadio imponente, el escenario perfecto para un partido como este. Por si alguien no se había dado cuenta, aquí ya estamos rodando la pelota. Matías Aldivia. Tiene un largo trazo hacia adelante. Carrasco. Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. Marcelo Díaz. La juega hacia la derecha. Comienzan a construir con Palacios. Universidad de Chile. Aún tiene que tirar a portería. ¡Qué buen dispara! Intenta alejarla de la zona de peligro. Es el instorno del joker. ¡Flejo, doctor! Sin problema, contactado del portero. No era un tiro fácil, pero consiguió conectarlo y se topó con el portero. Hicieron una jugada en corto. Hicieron una jugada en corto. ¡Qué imponente técnica de golpeo! ¡Qué cerca se han quedado! Tal vez cruzó el disparo levemente y eso hizo que se desviara. Fue sumamente desafortunado. La patea hacia adelante. Va hacia el extremo izquierdo. ¡Impresionante la jugada! ¡Esto fue impresionante el disparo! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Y juegan hacia adelante! ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡Ahora buscan meter el balón! ¡Esta es la buena! ¡Recibe el balón! ¿Se resta la buena o no? ¡Atención, querida! ¡Aquí es la posibilidad! ¡El árbitro apita! ¡Es el final del fútbol tiempo! La Universidad de Chile llevó bastante el ritmo de juego justo al finalizar esta luta. Si bien le puede caer mal y no haber logrado abrirse paso, es un hecho que llegarán más oportunidades siempre y cuando el plantel no deje de hacer las cosas como las que están haciendo. A pesar del 0 a 0, me atrevo a decir que fueron unos 45 minutos, con muchas más altas que bajas. Bueno, la gente para el complemento espera goles, doctor. Esto sigue 0 a 0. Aquí estamos de vuelta para el segundo tiempo. Así es como se castigan los pases cerrados en medio campo. Hablamos de que solo pasaron unos segundos desde que la pelota fue interceptada a que esto terminó en gol. Gran contra de la Universidad de Chile. Se vuelve a poner en juego el balón. Está 1 a 0. Están perdiendo por un gol porque algunos jugadores no entienden que están todavía en el partido. Palacios. Matías Aldivia. Busca colarla. Qué bien la paró. Universidad de Chile. Arranca la segunda mitad con el pie derecho. Y estamos 1 a 0. Y la tiene y se abrió en espacio. Y salió el balón. Eranzen. Enorca de Sanzo. Una atajada sobresaliente. El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para el defender. Busca su delantero. Marcelo Díaz. La juega hacia el extremo. Se pega la banda y llega la pelota hasta él. Salen sanos y salvos del peligro. El centro fue para el defensa que despejó a Cormier. Este es un gran ejemplo de una excelente defensa. Díaz. Va hacia el extremo izquierdo. La juega hacia el extremo. Fierraso descomunal. Debería haber sido un post a 0. Kevin lo hizo el arquero. Si no llega a parar esa pelota, el partido se habrá complicado. Se les acaba el tiempo, señores. Deben trabajar alrededor de la pelota. Y ahora va largo. Cuidado que es un lugar. Elimina. Esto se acabó. Esto se acabó. El ámbito. Cierta. Cierta. Este triunfo hay que considerarlo una victoria de la defensa que estuvo muy atenta y concentrada durante los 90 minutos. Con poca justicia pero terminaron ganando el partido. En una acción lo definieron todos. Que partido hemos vivido con momentos de drama y de intención.